Sale por los plazos de clase grabando en vivo desde Rancho Basis, Miraloma, California, compadre Vamos con algo inédito de su servidor, el compa Ángel Y esto se llama, muchos no saben, suena más o menos así, compa Ángel Recuerdo aquellos tiempos cuando me ignoraron, cuando no quisieron echarme la mano Siempre caminando solo y sin descanso, irme sin desviarme ni voltear por un lado Muchos no saben por lo que yo he pasado, para llegar hasta donde yo he llegado Ahora que me he superado y lo he logrado, ahora dicen compa échame la mano A las envidias no hago caso, no me importa que sigan hablando Y seguimos trabajando, cosechando lo que hemos sembrado Los golpes de la vida me tienen marcado, pero cada vez me levanto más bravo Ahora que el destino a mí me ha cambiado, ahora vivo la vida más relajado Ahora se preguntan en qué ha ido champeando, porque ahora nos miran en carros el año Se supieran por todo lo que he pasado, para obtener lo que ahora he logrado Y ahora quedamos, disfrutando lo que hemos logrado Las envidias al carajo, y que los perros sigan ladrando Y ahora quedamos, disfrutando lo que hemos logrado Gracias por ver el video.